Oh, Romeo, Romeo, ¿quién te trajo hasta aquí? Los pies. No, ¿cómo que los pies? El amor, tienes que hablar del amor. Entonces sí, ¿viste? Te querías enamorar de mí, chica delivery. No, 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 yo no. Julieta está enamorada de ti. Yo lo único que quiero es que te apegues al texto que escogimos, ¿ok? Bueno, dale, ok. Bueno. El amor me dijo dónde vivías. Él me aconsejó. Y guió mis ojos hasta este banco. Balcón. Es un banco. Bueno, si me amas en serio, me lo puedes decir. De verdad, tienes que ser sincero. Te quiero mucho, Montesco. Mucho antes de que débil, seré firme. Y constante diferencia de aquellas que son egocéntricas debido a su astucia. Ay, este texto está bien difícil. Ya lo creo, Julieta. Cuidado, cuidado, no te caigas, chica delivery. ¿Qué damos que Romeo los iba a subir al balcón? El profesor dijo que hagamos una interpretación libre. Libre es hacer lo que a uno le sale. Y a mí me salió subir a este banco. ¿Seguimos? Bueno. Te juro, amada mía. Por los rayos del sol que hay en esta plaza que... Hay que seguir con el texto. Los ojos son azules como el cielo. Mateo, son verdes. Es una metáfora. Bueno, ya hay que seguir. Bueno, seguimos. Gracias.